Música Mat, ¿dónde estás? Te estoy esperando. Perdoná, gitanita. Se me complicó, ¿sabés? Mañana hablamos. ¿Cómo que se te complica? Estoy anclado en el bar. Vuelve a tu casa. No andes sola por ahí, ¿eh? Beso. Esperá, mi amor. Vení, vení, no te vayas. Vení, que mi amigo es cura. Vení, vení, no va a casar. Vení. Vení, vení, esperá. Esperá, no te vayas a ninguna parte. Vení, 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 que empezamos con el arroz. Vení, vení, quédate tranquila. No, 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 mire, que ahora viene... ¿Quién, quién, quién viene? Viene mi novio, está por venir mi novio, sí. Ay, viene tu novio, pero no te preocupes si acá con mi amigo no somos nada celosos. Por favor, no me toques, por favor, por favor, no me hagas nada, por favor. Ay, me encanta que me lo pidas así, me encanta. ¿Qué es mi celular? ¿Qué es mi celular? ¿Qué es mi celular? No, 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 te quiero a vos, a vos. No, por favor. Te quiero. Ah, bueno. ¿Este payaso es tu novio? Camina. Quiero enseñarte un camino entre el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Quiero enseñarte un camino entre el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro, que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Gracias. Que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel. Ey, ey, para, para, capuchón, ey, para. Quiero enseñarte un camino entre el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro, que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero ver, quiero entrar. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir. Muchas gracias. Gracias. No me vas a mostrar tu cuero. Que no sabés lo que era, tenía una espalda así, más o menos, ¿no? Así, tenía músculos y tenía una capucha roja, que hacía juego con la moto, porque también era roja. Entonces, me empezaron a parecer unos ladrones, viste, y yo estaba muy asustada, porque imagínate, era de noche, estaba esperando a Matt, que me había dejado plantada. Y él vino, les pegó, los fajó, me salvó, me dio un beso y me trajo hasta acá, ¿tenés? Dejate de joder, era un superhéroe, por favor. No, no sé si era un superhéroe. Seguramente vendría una fiesta de disfraces, no sé, pero te juro que me lo enseñó. Buenas mañana. ¿De dónde venís vos? Del norte. ¿Vos, consolando a Cass? Parece que el preceptor le puso presente a otra. Qué gracioso, ¿por qué no querés ser despendejo? Sí, estoy haciendo terapia. Me recomendaron comerme una de 30. ¿Más no conocer a alguien para presentarme? Ah, no es cierto, que se come todas pendejas. Es que te reís. Vamos a ver, mire. Es que bueno, te sigo conmigo, entonces tenía una capucha roja que la hacía... ¡Ey!